Campus, panel de expertos y expertas, divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Buenas tardes, ¿qué tal? Esto es la radio de la Universidad de Jaén y también, bueno, contenido audiovisual para nuestro repositorio UJTV. Panel de expertos y expertas, vamos a seguir haciendo justicia a la labor de los grupos de investigación en nuestra universidad. Son diferentes las temáticas, diferentes los ámbitos que tocamos cada lunes para, de alguna forma, llevar a la comunidad universitaria y a todos los oyentes, a todas las oyentes también, pues aquello, ¿verdad?, que es el horizonte de expectativas, el presente, también el pasado, evidentemente, y el futuro más inmediato de la investigación en la UJA. Siempre con un componente y, además, con un mensaje claramente reivindicativo, que lo que hace no solo es, precisamente, hacer justicia a esa labor, sino también visibilizar, porque, desde luego, la divulgación científica es esencial totalmente, la transferencia también. Bueno, pues hoy tenemos como invitado a Jorge Aguilera Tejero, que es profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, y responsable del Grupo de Investigación, en este caso, Investigación y Desarrollo en Energía Solar. Hablaremos con nuestro invitado, con nuestro experto, con nuestro investigador del día, no sin antes saludar a José Antonio Ruiz Eliche, que está en las labores técnicas, a Roberto Torres, que conectó ya esa cámara, que también, bueno, pues recoge e inmortaliza todo lo que aquí en este programa va a ocurrir hoy, 15 de abril del año 2024. Indicativo, lanzadera, y hablamos ya con nuestro experto. Campus, panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Pues como me gusta, verdad, ese momento en el cual nuestro técnico José Antonio funde lo que es la música, de ese indicativo, lanzadera, con esa música ambiental que nos permite ya hablar y dar la bienvenida a nuestro experto, lo decía al principio, Jorge Aguilera Tejero, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, y responsable del Grupo Investigación y Desarrollo en Energía Solar. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Creo que es la primera vez que te he entrevisto. Sí, sí, la primera vez. ¿Verdad? No sé si es la primera vez que vienes al estudio de la radio universitaria. También, la primera. ¿Cómo te sientes? Bueno, un poco a la expectativa. No tengo mucha información sobre cómo va a ser la entrevista. Tú me has contado algunas cosillas antes, pero la verdad no tengo ni idea. No sé. Bueno, pues vamos a verlo, ¿verdad? Espero que lo pase bien. Seguro, seguro que sí. Siempre iniciamos, ¿verdad?, las entrevistas a investigadores e investigadoras hablando un poco sobre el histórico, de los grupos de investigación. Pero a mí me gusta abrir, ¿verdad?, de forma no sé si personal, aunque esto al final se puede extrapolar porque a preguntas tales como cómo surge la vocación de un investigador, casi todos vosotros y vosotras respondéis a partir del concepto de curiosidad. No sé si también en tu caso es así. No. Yo creo que es un poco diferente porque, bueno, yo empecé mi estudio, hice telecomunicaciones en aquellos años en Madrid. La verdad que, si te soy sincero, no me gustó ninguna asignatura, no me gustó la carrera, no me gustaba lo que estaba estudiando y, bueno, fui sacando cursos, pero realmente no me convencía nada lo que estaba haciendo. De hecho, en aquellos años había muchas posibilidades de trabajo, nos contrataban desde cuarto, desde que estábamos en cuarto en la carrera, iban a empresas ya a contratarnos, no sé qué, yo decía que no porque realmente no tenía claro lo que quería hacer. En sexto, tuve una asignatura que esa sí me gustó, se llamaba Energía Solar Fotovoltaica. Era una asignatura de especialización, la dio un profesor que me gustó mucho y sí me enganchó esa asignatura. Bueno, fue la única de la carrera y ya en sexto de curso. Y, bueno, en aquello año, igual que ahora, hay que hacer un trabajo fin de grado, en aquello año un proyecto fin de carrera. Y fui a hablar con el departamento donde se impartía esa asignatura y de ahí me surgió la posibilidad de hacer el proyecto fin de carrera en un tema relacionado con Energía Solar Fotovoltaica. Y ahí fue cuando empezó a gustarme esa temática, pero principalmente a raíz de la entrada en el departamento me ofrecieron la posibilidad de irme a Bolivia para hacer un proyecto de cooperación con Energía Solar Fotovoltaica, de electrificación rural, de vivienda y mara del altiplano boliviano. Eso originó que me tuviera que ir a Bolivia durante aproximadamente dos años y ahí fue donde realmente me enganchó la fotovoltaica. Pero fue más que una curiosidad, me fui dejando llevar por lo que más me gustaba y al final terminaba donde estoy. Es decir, una inercia casi, no sé si decirlo así, ir cumpliendo años en esa carrera sin que tuvieras motivación hasta que de repente se enciende esa luz y empiezas a encaminarte y ya digamos te asientas en la propia realidad una vez que realizas esa estancia de dos años, quiero recordar, en Bolivia. De alguna forma, no sé, Jorge, todo esto está relacionado también con una proclividad por tu parte a implementar, porque la investigación sin lugar a dudas significa eso, los resultados que deben implementarse por y para el bien del desarrollo, del bienestar, bueno en este caso también muy vinculado, lo has dicho, cooperación internacional a cuestiones relacionadas con la responsabilidad social, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que en aquellos años yo tuve una fase en la que comencé a trabajar ahí en Bolivia y luego en el departamento de la Escuela de Telecomunicación allí en Madrid, en la Politécnica, estaba el Instituto de Energía Solar, yo me incorporé al Instituto de Energía Solar, entonces trabajábamos allí en distintas líneas de investigación, pero la que yo a mí más me gustaba, esta era de sistemas fotovoltaicos, donde en aquellos años lo que había eran muchos proyectos de cooperación al desarrollo. Entonces, lo que hacíamos era trabajar en proyectos de cooperación al desarrollo. Entonces, si te digo la verdad y soy sincero, yo no había pensado nada en investigación todavía. Eran proyectos en los cuales ya demandaba la suficientemente tarea y suficiente trabajo como para no pensar en nada de investigación. De hecho… Pero el día a día casi se puede decir. El día a día, sí, 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 sí. Sí, sí, eran unos proyectos, sí, porque en aquellos años, por ejemplo, es que la fotovoltaica es que ha dado un cambio tremendo en estos últimos años, pero cuando yo empecé, por ejemplo, ahora todo el mundo habla de sistemas de autoconsumo, de plantas fotovoltaicas conectadas a la red, todo eso, eso no existía en aquella época. Lo único que se hacían eran sistemas fotovoltaicos de autónomos, es decir, sistemas que se instalaban donde no había red eléctrica, donde no había nada, en sitios aislados, entonces, claro… Era cumplir con los mínimos, ¿no? Claro, cumplir con los mínimos. Sí, sí, lo único que hacían… Claro, en la zona pobre, en la zona rural de los países pobres, no había luz, no había absolutamente nada, entonces era dotarle de un mínimo de electricidad, unos cuantos puntos de luz y una toma de corriente para radio y televisión, era lo que solíamos hacer. Pero eran proyectos que tenían una parte de carga técnica, evidentemente, pero tenían una parte social que era tremenda, era tremenda y nosotros no teníamos ni idea. Es decir, chocábamos muchas veces en la parte técnica, no había problema, o digamos que había problemas, pero que sabíamos resolverlo, pero en la parte social sí que chocábamos. En la parte social tú entras a una sociedad que no conoces y vas pisando callos por todos lados, y entonces muchas veces esa parte social había… Entonces no existían apenas ONG, no existían organizaciones no gubernamentales que estuvieran en esos sitios, que estuvieran implementadas en esos sitios y que te facilitaban la tarea, no había nada. Teníamos que hacerlo la parte social, la parte técnica y la parte social muchas veces teníamos, yo digo, teníamos muchos problemas. Era el día a día. Desde luego mi objetivo fundamental era que estas familias pudieran disponer de luz y de radio y de televisión en sus casas, en sus vidas. Yo no pensaba para nada de investigación. De hecho, los equipos que se instalan en estos países, cuando hacíamos electrificación rural, yo procuraba que no fueran, desde luego, los últimos modelos de estos equipos, sino que fueran equipos realmente muy probados, muy probados, porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, en esos sitios la eficiencia del equipo no era nada importante. Lo realmente importante era la fiabilidad. Era un equipo, porque se iba a instalar en un sitio, en un proyecto que tuvimos en mitad de la Amazonas, entonces tú instalas allí en mitad de la Amazonas y tiene que ser un equipo fiable, no puede estar estropeándose cada dos por tres, porque el mantenimiento va a ser cero. Claro, porque los proyectos de cooperación internacional impulsan, pero luego se crea una autonomía para que eso siga funcionando. En este caso te consta a ti que aquellos… Tenemos un problema y yo creo que es que fuimos pioneros en ese sentido en España, haciendo proyectos de electrificación rural con energía solar fotovoltaica. Entonces, si me valga la expresión, nos comimos todos los marrones nosotros, los primeros, porque no se sabía, no se habían hecho, de hecho el proyecto de Bolivia fue en aquellos años, fue el más grande que se hizo de cooperación al desarrollo. Llegamos a testificar 1.500 familias. Entonces, claro, 1.500 familias en un hábitat muy, muy, muy disperso. Claro, nuestra radio de influencia era enorme y era el altiplano boliviano, era todo carriles, no había carreteras, no había nada, era mitad del campo, es decir, para llegar a los sitios nos tenían que llevar ellos. En fin, era una cosa, una gestión muy, muy, muy compleja, muy complicada. Y en aquellos años también la energía solar fotovoltaica tenía mala fama, también, por temas de fiabilidad. Pero lo gracioso es que, o sea, de todos los equipos que integran un sistema fotovoltaico, el más novedoso de todos son los módulos fotovoltaicos. El resto es batería y electricidad, electrónica, perdón, y equipos electrónicos. Todos tenían mucho más historia y más años que los módulos fotovoltaicos. Pues bueno, pues en los sistemas que instalábamos lo único que nos daba problemas eran las baterías y la parte electrónica. La parte de módulos era la más fiable de todas. Entonces, en general, la gente tenía cierta reticencia a la energía solar fotovoltaica porque decían que no funcionaba, pero lo que realmente no funcionaba era la batería, era lo que más problemas nos daba, y la parte electrónica. Y eso fue consecuencia también de que, bueno, me estoy enrollando más de la cuenta. No, para nada, para nada. De hecho, te voy a preguntar ahora, porque efectivamente fue una labor profesional, pero ¿a ti te aportaría desde el punto de vista personal y humano? Muchísimo. A mí me ha marcado. Me ha marcado sin duda mi investigación. Yo ahora, por ejemplo, ahora hacemos mucha conexión a la red, trabajamos en investigación, parte de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, pero a mí lo que me gusta es la cooperación. Es la cooperación, es lo que me gusta. Los sistemas fotovoltaicos autónomos, la electrificación rural, es lo que me gusta. Lo que pasa es que cada vez se hace menos. Los gobiernos han trasladado esos fondos que antes los recibíamos en la universidad. Muchos de esos fondos ya se trasladan a ONG y son las que gestionan esos fondos. Y ahora en la universidad es muy difícil, muy difícil conseguir dinero para hacer proyectos de este tipo. Pero, ¿las ONGs tienen infraestructura y tienen conocimiento como para...? Ese es uno de los problemas que nos encontrábamos siempre, que era, al principio, hace ya muchos años, estoy hablando de hace mucho tiempo, en las universidades conseguíamos fondos para hacer este tipo de proyectos. Cuando empezaron las ONGs a trabajar, le daban los fondos a las ONGs y las ONGs venían al Instituto de Energía Solar a pedirnos asesoramiento porque no tenían ni idea de qué había que hacer para que le diseñáramos las instalaciones, le ideáramos cursos de formación, etcétera, etcétera. Ellos disponían de los recursos, pero no de los conocimientos. Entonces, ahí sí que se formó un ensamblaje, yo creo, que funcionó bastante bien, que era ONG y universidades. La ONG es que hicieran su trabajo, que es implantarse en esa zona y facilitar luego los proyectos y que te expliquen cuando llegues allí, que conozcan a la gente local, que digan, mira, que lo organicen también porque al final es que te encuentras allí unas papeletas tremendas, tremendas. Es muy difícil, muy difícil. Y esto como, es decir, el día a día, ¿cómo se le va trasladando a las personas que viven en esos lugares? ¿Llegáis como embajadores o mensajeros de esa mejora? ¿Se les explica a ellos cuál va a ser el resultado? Sí, sí, sí. Bueno, todo esto lo fuimos aprendiendo dándonos tortazas. Claro. Porque, por ejemplo, es fundamental, fundamental, uno de los temas es la participación de los usuarios. Entonces, en todos los proyectos, tú pecábamos de que todo el proyecto se hacía en Madrid, lo pensábamos, en fin, se gestionaba de Madrid, no sé qué, y luego íbamos y lo instalábamos. Y ese era un error. Nos dimos cuenta que había que utilizarlo a ellos y que participaran los usuarios. Había que dar cursos de formación, había que contarles las cosas, había que... ellos no podían tampoco recibir el equipo como un donativo. Es decir, ellos tenían que aportar dinero, trabajo o lo que fuera, pero que eso les tenía que costar algo a ellos. No podían... porque nos encontrábamos con muchas comunidades que estaban acostumbradas a que llegaba la cooperación española y le daba el equipo. Si se estropeaba, se lo daba la cooperación japonesa. Si se estropeaba, se lo daba la cooperación no sé qué. Y ellos no lo cuidaban, no lo cuidaron ni lo tenían como propio ni lo cuidaban, porque sabían que había otra cooperación que les regalaban los equipos. Entonces, todas esas cosas... Responsabilizarse sobre... Claro, y por ejemplo, lo que te comentaba antes de un tema social, porque ellos están organizados allí, en el caso de Bolivia, estaban organizados en comunidades y cada comunidad tenía el gilacata, la especie de alcalde. Entonces, tenían sus estructuras de poder, igual que las tenemos nosotros aquí. Claro, y entonces, de pronto llega un tío de fuera y yo, claro, con la gente con la que yo buscaba trabajar y con la que trabajé, al final, con la gente joven, porque al final, yo creo que todos estos proyectos, si no hay también una formación adicional para dejar a la gente que sepa cómo funcionan los equipos, que puedan encargarse, por lo menos, de un mantenimiento o de unas reparaciones simples. Entonces, yo buscaba siempre gente joven, que son, al final, los que eran más sencillos. Y entonces, tenía un grupo de chavales trabajando conmigo, que eran un primor, eran un encanto. Pero, ¿qué pasó? Que esos chavales, en sus comunidades, cogieron un poder que el gilacata no estaba... Le hacían sombra al propio... Claro, sí, porque tenían mucho poder, porque como las instalaciones, se estaban haciendo muchas instalaciones y entonces ellos mandaban en ciertas... Tenían un cierto reconocimiento de todo el mundo y eso generó mucho celo. Y tuvimos muchísimos, muchísimos problemas. Y probablemente, probablemente, bueno, el error fue mío, que seguramente cuando, en la elección de estos jóvenes, yo no quería que nadie participara, que fuera yo viendo cómo iban, cómo trabajaban, cómo iba conociendo, yo me iba integrando y entonces ir eligiendo los poco a poco. Pero probablemente haya que utilizar el gilacata y que el gilacata participara en esa, digamos, selección, de alguna forma, que él se sintiera involucrado y él se sintiera que se le pedía consejo, que tenía su poder intacto. Y ese tipo de cosas, pues no te das cuenta. Y al final rompe el proyecto, se viene abajo el proyecto. Se viene abajo. Qué barbaridad. ¿Y te consta que aquello sigue operativo? ¿Sigue operativo? No, 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 no. Me consta que no sigue operativo porque, al final, es que, bueno, ese es otro de los problemas, yo creo, de la cooperación. Es relativamente fácil conseguir dinero para hacer el proyecto, pero es muy difícil, muy difícil. Para la continuidad. Para la continuidad. Muy difícil. Entonces, lo que quería el gobierno español era, una vez que habíamos instalado allí en Bolivia, 1.500, yo tenía, por escrito, además, del orden de casi 30.000 solicitudes de familia para que siguiéramos electrificando con energía solar. O sea, era una cosa impresionante, impresionante. Y el gobierno español lo que quería era, bueno, ya no hemos hecho ese proyecto, no hemos sacado muchas fotos, se ha publicitado, vámonos a otra zona. Y entonces, esa zona la dejábamos desierta. Entonces, son proyectos de cierto índole, índole tecnológica, que al final, o tú metes dinero, es imposible que un campesino aymara del altiplano sea capaz de pagarse su batería, su regulador de carga, su módulo, si se roba, hacer mantenimiento. Es decir, son proyectos que se necesita una cierta masa crítica para que estén funcionando. Eso es otro de los errores que nos dimos cuenta. Pero, claro, entonces, al final es dinero invertido para nada. Para nada. Se podría, sí, sí, las zonas rurales del tercer mundo son auténticos cementerios de proyecto. O sea, que ha vuelto la situación precaria la zona. Seguramente que no. Seguramente que no, porque yo hace ya tiempo que no he vuelto. Y seguramente que no, que poco a poco están instalando redes eléctricas y seguramente que a lo mejor pueden haberse conectado a las redes eléctricas. Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos no había redes eléctricas, no había ninguna posibilidad de que consiga. De hecho, había en la zona del lago Titicaca, que estaba más habitada, ahí sí la compañía eléctrica sí que había tirado una línea. Y entonces ellos tenían redes eléctricas, pero tenían redes eléctricas y ponían solamente un punto de luz. No tenían dinero para pagar la factura. Además, nosotros poníamos cinco puntos de luz y una toma de corriente para radio y televisión. Es decir, al final la competencia, o sea, las posibilidades que tiene la energía solar fotovoltaica en esa zona son muy altas, muy altas. Es muy modular, no necesitan líneas eléctricas, un hábitat disperso es perfecta y las líneas eléctricas ahí costan mucho dinero. Pues tú fíjate que yo había pensado en un desarrollo ideal. Digo, pues igual todo esto le sirvió a algunos de los lugareños para después tener una vocación científica, o dedicarse a este tipo de cosas. Bueno, nosotros dejamos, yo cuando nos vinimos para acá, montamos una empresa, ellos montaron una empresa, sí, 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 los bolivianos, esta gente joven, al final se formaron, sí, sí, era uno de los objetivos. Es que fue muy... Eso quedó, por lo menos. Sí, 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 esos montaron una empresa, pero claro, una empresa necesita masa crítica para vivir. Esa empresa necesita un coche, un coche de un diamante, un todoterreno, no un coche normalito, de segunda mano, necesitan un todoterreno bueno porque tienes que desplazarte por carriles infames a todos los sitios. Y fue muy ambicioso el proyecto porque además cambiamos un poco la mentalidad de la cooperación y fomentamos y creamos una fábrica. Allí fabricábamos equipos con los indios de la... Sí, 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 allí estuvimos fabricando equipos. Hacíamos los circuitos que se utilizan para que funcionen en aquellos años. Se utilizaban los tubos fluorescentes, entonces llevan un balasto, un circuito para que se enciendan. Esos circuitos los fabricábamos allí. ¿Y la materia prima de dónde...? Esa sí, la tenemos que comprar los componentes, los comprábamos de una tienda de electrónica de allí de Bolivia y nos daba todos los componentes electrónicos y nosotros hacíamos el circuito con las placas de cobre, es decir, lo que aquí le enseñamos a los alumnos, allí lo aprendieron ellos y hacíamos... Claro, entonces era una maravilla porque hacíamos los circuitos, los probábamos, los teníamos allí en stock, cuando se estropeaba alguno pues lo cambiábamos nosotros, entonces... Pero claro, eso necesita mucho asesoramiento, mucha masa crítica para que eso funcione, pero fue realmente, fue muy innovador lo que hicimos allí. ¿Te costaría, no sé, hasta llanto dejar todo aquello? Bueno, tienes tus insabores también muchas veces, yo estaba ya, llevaba allí dos años en La Paz y estaba también un poco cansado, quería volver también, pero sí, yo he vuelto muchas veces y realmente ya digo que no fue ese proyecto, tuvimos más proyectos en cooperación y a mí realmente es lo que más me gusta. Bueno, hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre sistemas fotovoltaicos y al parecer, creo, según mi información, hay una diferencia entre los que están conectados a red y los que no lo están, ¿no? Sí, hay dos grandes grupos que son los autónomos, que como su propio nombre indica, pues funcionan de forma autónoma, entonces no existe la red, necesitan, por tanto, un equipo que sea capaz de almacenar la energía que producen los módulos para que luego el usuario la utilice cuando quiera y ese equipo en la batería y eso funcionan, ya digo, de forma totalmente independiente de la red eléctrica, se utilizan para electrificar pues zonas aisladas donde no hay red eléctrica y luego los sistemas fotovoltaicos conectados a la red que son sistemas fotovoltaicos que para que funcionen necesitan que haya red, es decir, si no hay red eléctrica dejan de funcionar, se tienen que desconectar por ley. y esto te lo habrán planteado las preguntas constantemente, yo es que a veces me lanzo, voy a poner placas, luego reculo, a día de hoy si tú, digamos, tienes uno de estos sistemas con batería obligatoriamente, aunque sea autónomo, ¿verdad? ¿Tienes que estar conectado a una compañía eléctrica? No. No. No, obligatoriamente, tú puedes tener tu sistema fotovoltaico autónomo completamente autónomo, sí. Lo que pasa es que también me han comentado que las baterías es caro, es caro y tiene, sí, todo el tema. Y hay que cambiarlas cada no sé cuánto, Claro, ahí el tema ha cambiado mucho en estos últimos años porque hace unos años lo más caro de todo era el módulo fotovoltaico, ahora lo más barato de todo. Claro. Y ahora lo caro es la batería porque además el sistema fotovoltaico autónomo le dan un tiempo de vida de aproximadamente 25 o 30 años, que es tiempo de vida además que yo me gusta comentarlo porque la gente cree que a los 25 años se estropea el módulo y no es cierto. Es decir, que tiempo de vida es una definición técnica que lo que te dice es que el tiempo de vida es el tiempo que tarda el módulo en perder un 10% de su potencia original. 25 años para perder solamente un 10% Un 10-15% puede perder. A lo mejor tú si tú compras un módulo de 100 vatios a los 25 años pues en vez de 100 vatios él te da 80-85 vatios. Imagínate. Pero sigue funcionando. Da menos pero sigue funcionando. Pero técnicamente se considera que ha muerto. Pero sigue funcionando. Entonces la gente tiende a pensar tiende a pensar cuando dices tiempo de vida tiende a pensar que ya el módulo ha dejado de funcionar pero no, siguen funcionando. Entonces son módulos que no hay que recambiarlos no hay que funcionan prácticamente casi toda la vida y en cambio la batería la tienes que cuidar muy bien, muy bien, muy bien y cuidándola bien pues cada 8-10 años o algo así tienes que Eso no permite amortizar casi. Es complicado, sí. En los sistemas ahora mismo conectados a redes los de autoconsumo que se están instalando desde luego ahora mismo lo mejor es sin batería Sin batería Claro Porque además utilizas la batería perdón utilizas como batería la red eléctrica es decir si tú todo lo que te sobra lo guardas en la batería te cuesta bastante dinero tener esa batería pero lo que te permite la red eléctrica es que todo lo que te sobra lo metes en la red y luego lo recuperas como si fuera una batería la red eléctrica con sus condicionamientos Recuperas tu propia energía Bueno sí luego hay sus contratos y sus condicionamientos evidentemente y su parte que tienes que pagar evidentemente y lo que te inyecta Más caro quizás Claro vamos a ver si tú todo lo que tú te sobra lo metes en la batería luego lo puedes utilizar cuando quieras Sí ¿Vale? Pero si lo metes en la red Si lo metes en la red te lo van a pagar mucho más barato muchísimo más barato que luego te cobran cuando lo recuperas pero te permiten no necesitar la batería porque al final la batería es un cargo y tienes que Pero al parecer hay un camino intermedio según me han dicho no sé si es leyenda urbana las baterías virtuales Bueno es más o menos eso la batería virtual es eso es eso es meter todo lo que te sobra meterlo en la red y luego hacer un convenio con la empresa de tal manera que tú recuperas lo que has metido pagando un dinero en fin ya depende ya de los tipos de contratos hay muchísimos tipos de contratos ¿Y vamos a más o vamos a menos? Porque aquello del impuesto al sol y tal y cual eso ya Bueno yo ahora mismo yo creo que empieza a ser imparable esto de la de la energía solar y de la energía renovable en general y la fotovoltaica especialmente especialmente Otra cosa es que yo creo que nos estamos equivocando y estamos metiendo la pata otra vez porque hace bueno hace un par de años cuando empezó el año pasado cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia nos dimos cuenta que todo nuestro gas venía de Rusia vale perfecto y ahora pues hay que buscarlo por otro sitio hemos en fin hemos cerrado nuestra nuestros contactos hemos vale perfecto ¿Y qué está ocurriendo ahora con el fotovoltaico? Aquí en España éramos una potencia hace unos años en fotovoltaico en Europa había un montón de empresas que fabricaban módulos fotovoltaicos que fabricaban células solares en Estados Unidos igual en Canadá también ¿Qué pasa ahora? El 90% prácticamente de toda la parte fotovoltaica de módulos y de todo viene de China es decir ahora estamos cometiendo es decir si China decidiera cortar el grifo aquí vamos a tener un problema tremendo porque todo el país del sol claro nosotros tener problemas en este sentido pero tendríamos problemas en cuanto a que aquí en España pero no producimos no producimos ningún módulo fotovoltaico todo 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 viene de fuera todo pero de fuera de China o por lo menos del mercado asiático viene prácticamente el 90-95% en mercado asiático y hemos tenido el privilegio en España de ser una potencia fotovoltaica hace ya años ahora 20-25 años pero éramos una potencia fotovoltaica teníamos empresas en España teníamos mucha tecnología en España y hemos perdido toda la tecnología pero no en España y en Europa pero ¿por qué se pierde? es decir ¿por qué de repente han empezado con la deslocalización de empresas el precio es más barato se han ido cerrando aquí empresas y se ha ido cogiendo China ha ido comprando todo comprando todo comprando todo y ahora mismo todo el mercado es asiático entero 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 o sea las empresas cierran China ofrece precios más baratos y fulmina todo lo que había aquí y no hay ningún plan gubernamental que proteja ahora parece ser que se están poniendo las pilas y hay un plan caro tardísimo pero tardísimo pero es que además lo teníamos es que es lo triste es que es lo que yo es que además de tarde es que lo teníamos hace 10 años éramos potencia y ahora no lo somos hace 10 años éramos hace más años éramos potencia y se fabricaban células aquí se fabricaban células aquí aquí en España y se fabricaban módulos en España y se fabricaban módulos en Alemania y se fabricaban células en Suiza y se fabricaban células en Holanda y se fabricaban células en un montón de sitios y módulos todo eso ahora mismo están todas esas empresas están cerradas el proceso de involución habrá llevado unos años cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de que había que pararlo qué barbaridad yo creo que a veces nos fijamos solamente en la parte económica y claro efectivamente yo entiendo yo tampoco tengo tanto conocimiento como para ser capaz de buscar una solución o buscar qué es lo que ocurre pero claro es que ahora mismo el módulo es que es baratísimo es que es baratísimo si al bolsillo es como toda la gente perdona no toda la gente todos hablamos del comercio local el comercio local el comercio local pero luego a la hora de la verdad todos vamos a Amazon y compramos en Amazon entonces no sé hay una cierta no sé disposición que es difícil de pensar cuál es el motivo cuál es el origen pero la realidad es que desde hace ya unos 20 años aproximadamente Europa era pionera era en todo tenemos la tecnología teníamos todo las fábricas todo teníamos muchísimo y ahora mismo es todo más del 90% del mercado es asiático como me gusta Jorge de verdad cuando me preparo los guiones pero luego al final me los salto a la torreira porque porque me interesa tanto lo que lo que contáis que al final realmente creo que solamente te he planteado una de las preguntas de las que tenía el guión voy a seguir saltándomelo porque me gustaría saber qué es lo que tenemos aquí en la universidad de Jaén pues no sé si hablamos de laboratorios y qué tenemos qué equipos cómo trabajáis diariamente bueno te cuento un poco me remito ahora a la pregunta primera que me hacías de algo de histórico sí bueno te sigo un poco contando mi historia yo ya volvía de Bolivia estuvimos trabajando bastante tiempo en proyectos de cooperación y me quedé de profesor en la Politécnica de Madrid en la Escuela de Teleco estaba allí el profesor y en esos momentos había aquí en Jaén había un grupo de investigación que se llamaba de otra forma era Grupo Jaén de Técnica Aplicada en el que había gente había un profesor en concreto que me conocía allí en Madrid y pretendían montar un grupo de fotovoltaica más fuerte y entonces al final me ofrecieron la posibilidad de venirme a Jaén para montar el grupo bueno ayudar con todos los profesores que había aquí para montar ese grupo y montamos un grupo de investigación de fotovoltaica en aquellos años no había nada entonces estábamos en perito es decir no había nada no había nada teníamos muy poquito muy poquito se conseguía muy poco dinero en investigación y bueno pues poco a poco con muchísimo trabajo de todo el mundo pues fuimos sacando la cabeza conseguimos varios proyectos conseguimos el proyecto este el Univer este de electrificación también otro de los más grandes que hubo en aquellos años en Europa era la universidad de Jaén entonces era la universidad que tenía el proyecto de integración más grande yo creo que hubo un tiempo que fue del mundo lo tuvo y ahí empezamos a formar un grupo este grupo ha ido creciendo ha ido creciendo ha ido creciendo y luego yo creo que como como le pasó al grupo de Madrid y como le ha pasado a cientos y cientos de grupos yo creo que implosionan todos los grupos de investigación yo creo que a lo mejor hay mucho ego en poco espacio o algo así y al final implosionan entonces este grupo implosionó y hay ahora mismo otros otros dos más trabajando en fotovoltaica trabajando en fotovoltaica y bueno la verdad que bueno que es el normal yo creo que no sé es lo razonable y lo normal y no hay tampoco que escandalizarse con esas cosas y en el grupo tenemos unos laboratorios también es verdad que dentro de los campos donde puedes trabajar dentro de la fotovoltaica había que posicionarse porque por ejemplo nos podíamos haber posicionado y te estoy hablando desde el principio en hacer células solares pero eso te obligaba a a tener unos equipos costosísimos unos laboratorios muy 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 costosos muy complejos complicadísimos de hacer y al final si no hubiéramos decidido por hacer células solares pues seguramente hubiéramos conseguido hacer células solares probablemente las más caras del mundo y las peores del mundo probablemente después de un costosísimo esfuerzo tanto de trabajo como económico entonces nos centramos en más aplicaciones fotovoltaicas que además por la provincia y por el entorno pues nos parecía mucho mucho más adecuado entonces ahora mismo tenemos muchos laboratorios de investigación en el A4 en el B6 también y bueno tenemos muchas instalaciones ahora mismo por ejemplo seguro que no lo sabes te lo cuento y a lo mejor tiene que ver con lo que yo te voy a preguntar también y me adelanto porque yo he visto por ahí una rampa verde que digo esto que será para esquí para escalada y de repente veo que hay como unas placas ¿es eso lo que me iba a contar? eso es lo que te iba a contar sí señor es que la verdad que es de los proyectos que más cariño le he tomado y es el proyecto Movilete Movilete como aquella en la moto histórica conseguimos el acrónimo y al final lo cuadramos como de los circos cuando uno pega el salto ahí con la moto bueno la historia es la siguiente tal como está ahora mismo la investigación lo que estamos es trabajando mucho cada vez te están pidiendo proyectos más multidisciplinares entonces nos hemos unido vamos unido que tenemos muchas cosas en colaboración y trabajamos mucho con ellos con el grupo de sistemas de inteligencia artificial y de datos de la Universidad de Jaén ellos trabajan en inteligencia artificial y al final cada vez está más más presente en todo lo que hacemos entonces bueno me voy a enrollar más de la cuenta perfecto vamos a por Movilete entonces han aparecido y te pongo las comillas en los últimos años una tecnología de módulos fotovoltaicos bifaciales que se llama que son módulos capaces de captar la radiación solar por las dos caras lo normal es que sean por uno que son monofacial y ahora pues están empezando a instalar los bifaciales es decir la que da de cara y la que rebota y la que puede rebotar por detrás el albedo que puede rebotar todo eso lo capta eso se ha conseguido a un precio prácticamente igual que el monofacial entonces tú puedes decir bueno pero por detrás van a captar muy poco y yo te digo pues sí van a captar poco pero si te cuesta igual que el monofacial por poco que capte por detrás son ganancias pero si además tú tienes cuidado y la parte de atrás la pones de algún material la pintas de blanco la pones de algún material ya nos podemos ir a o sea a captar pues a lo mejor un 15% más que el monofacial ¿vale? y la que se capta en el frontal y en la del embés van todas al mismo sitio van al mismo sitio todas se capta igual entonces pero y ahora hago un inciso la primer sitio donde se fabricaron módulos bifaciales en el mundo fue en el Instituto de Energía Solar en la Universidad Politécnica de Madrid a finales de los 70 o sea que esto que la gente ve ahora el bifacial como si fuera el último grito eso tiene una historia de hace más de 50 años o 45 50 años la empresa Isofotón que a lo mejor has oído nombrar que estaba aquí instalada una empresa malagueña se fue un spin-off que se hizo a raíz de ese desarrollo de células bifaciales en Madrid y se montó la empresa Isofotón que fue la primera empresa que fabricó módulos bifaciales a mediados de los 80 es decir eso al final se abandonó porque era muy cara era muy costoso era muy costoso las células normal las células bifaciales eran mucho más costosas y al final eso se abandonó y ahora con el desarrollo de la tecnología con el abartamento de todos los costes ahora se ha puesto de moda pero que no es una cosa para nada novedosa y que encima en España teníamos éramos los pioneros eso te digo que se ha perdido muchas oportunidades se han perdido en todo este recorrido por no sé no miras que también se ha externalizado esto sí ahora todos los que estamos instalando son prácticamente todos son chinos todos todos entonces bueno ese es el inciso entonces la idea es un proyecto de investigación en el que montamos este tipo de módulos que hay mucha investigación por detrás por la parte de atrás para saber como para optimizar la colección de energía por la parte de atrás y para modelar esos sistemas utilizamos técnicas de inteligencia artificial y ya redondeamos el círculo porque tenemos mucha experiencia que luego te cuento si va a tiempo con la participación también de la Universidad de Jaén en el Solar Decathlon tenemos mucha experiencia con unos arquitectos que colaboramos con ellos en la participación del Solar Decathlon y todas las estructuras que ve aquí se van a instalar dos árboles biotecnológicos digamos que es un concepto que aunque no son árboles y la gente tiende a pensar pero bueno dos estructuras dos smart trees dos estructuras en las que todo el material que tú has visto esa rampa que ve esos hierros verdes turquesas y la que se va a instalar uno aquí en Jaén y otro en Linares todas las estructuras son material reutilizado todo son yo es la primera vez que hago un proyecto de investigación el que la primera parte del proyecto era ir a basureros desguaces almacenes buscando materiales que están allí para tirar recoger esos materiales reciclarlos bueno reciclarlos no reutilizarlos ni siquiera reciclarlos reutilizarlos entonces pintarlos arreglarlos un poquito y utilizarlos como estructuras donde van los módulos colocados o sea que la estructura de aquí que a mí me ha sonado un poquito como andamio son trozos de grúa y trozos de almazara porque te cuento cuando empezamos el proyecto empezamos a buscar materiales entonces fuimos a Linares a la escuela politécnica superior que está medio cerrada no sé qué a ver qué podíamos encontrarnos a los almacenes de la universidad y allí nos encontramos una estructura que es una auténtica pasada para entibar minas parece el esqueleto de una ballena y entonces se utiliza conforme se va haciendo la mina se va colocando para asegurar la mina entonces tiene forma como si fuera una ballena con un hierro impresionante preciosa la estructura claro los arquitectos estos lo vieron y se quedaron enamorados y entonces a raíz de ahí dijimos pues podíamos utilizar esta estructura como base para poner los módulos fotovoltaicos y encima en Linares en el campo de Linares relacionado con el patrimonio de minero de la minería que está muy relacionado dijo y por qué no utilizamos la misma filosofía en Jaén pero con almazaras del sector del olivar y entonces la idea es todo eso son de grúa y de almazara son parte y ahora tenemos que poner mucho material que hemos encontrado de pues tolva molino piedras de molino una serie de cosas que luego lo vamos a colocar ahí en el en el proyecto y en el de Linares pues va la estructura esta para activar minas y ahí lo que vamos a hacer es luego poner mobiliario urbano y sí porque la idea es que incluso se puede dar incluso hasta alguna clase al aire libre ahí y dotarlo de cargadores de bicicleta de móviles con internet todo para que puedan estar ahí los estudiantes profesores o lo que sea y aprovechar espacios públicos infrautilizados que se puedan utilizar para este tipo de vivienda que permanezcan claro que sí esa es una estructura que la idea es que permanezca en la universidad y yo desde aquí quería darle las gracias al vicerrectorado de la universidad de sostenibilidad que nos está echando una mano tremenda y realmente se están portando genial y estamos teniendo muchísimo apoyo en informática igual es decir estamos teniendo apoyo rectoral pero muy de agradecer pero es muy bonito esto que has comentado de en Linares las minas aquí las almazaras o sea me parece me parece chulísimo que bonito que bonito supongo que operativas todas estas placas que vemos en el campus todas ellas porque me había llegado la información de que no es el B5 quizás esas fueron las primeras que se instalaron verdad las del B5 las de la fachada sí bueno ese fue el proyecto Univer ese fue el proyecto Univer ese fue el proyecto Univer este proyecto Univer se instalaron el aparcamiento dos tiras de aparcamiento la fachada y la pérgola que está que está delante entonces todas las fachadas esa no está funcionando claro esa no está funcionando parece ser que quieren hacer ahora un proyecto para modificarlo las pérgolas y la fachada entera parece ser bueno está todo ¿verdad? todos los aparcamientos todos los aparcamientos están prácticamente casi todos las terrazas de los de los edificios están también ocupadas por ahora mismo se instaló uno con cuatro megavatios algo así de las instalaciones más grandes del mundo en una universidad y tienes noticias acerca de pero creo que también me comentaron algo de datos así ¿qué tanto por ciento puede ser el de abastecimiento? sí más o menos el objetivo es llegar al 25% del consumo eléctrico que sea yo creo que estamos aproximadamente en el 21-22 o algo así está muy bien muy bien muy bien yo creo que hombre desde luego no es por nosotros seguramente se hubiera desarrollado la fotovoltaica aquí en la universidad de Jaén seguramente aunque no hubiéramos estado en los grupos de investigación que estamos ahora pero bueno algo hemos aportado yo creo y si tú lo comparas con otras universidades la posición en el ranking de la universidad de Jaén en relación a la energía renovable y específicamente la fotovoltaica es desde luego envidiable resuelve una duda Jorge vamos a imaginar esa preciosa semana en la que tanto llovió que ojalá que sean muchas cielo nublado absolutamente ¿producen las placas? poquito producen algo pero poco ¿y es por remanente o por remanente no queda nada supongo una placa no 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 ellas reciben conforme reciben la radiación solar lo que pasa es que tú cuando está todo nublado hay radiación difusa esa que yo me dices ten cuidado que tiene como efecto lupa claro bueno de hecho hay 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 un efecto con las nubes en el que hay un efecto lupa en el que se miden radiaciones altísimas 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 pero tú tienes normalmente tienes la radiación directa que viene de los rayos del sol la que proviene y si tú quitas el sol y el resto del cielo digamos y si está nublado pues tiene una radiación difusa que no son valores muy altos pero son valores y eso hace que funcione poquito pero funciona la instalación con esa radiación que recibe es decir el rendimiento realmente de una placa solar es en época digamos primavera verano sobre todo y sobre todo mientras hay luz ¿no? por la noche bueno claro no por la noche no realmente las dos condiciones principales para que funcione de manera más eficiente un módulo fotovoltaico es que haya mucho sol y mucho frío mucho sol y mucho frío por eso el proyecto que te comentaba inicialmente del altiplano boliviano es el paraíso para el fotovoltaico porque estamos a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar el altiplano boliviano tiene una radiación enorme y hace bastante bastante frío es el sitio ideal para montar placas solares ¿pero por qué? porque por la temperatura mientras más alta sea la temperatura baja la eficiencia del módulo entonces eso no significa que la gente tiende a pensar que en verano entonces claro como la temperatura es muy alta pues no produce no produce muchísimo en verano lo que pasa es que produce con una eficiencia baja ¿pero porque le afecta a la placa? porque le afecta a la temperatura le afecta la temperatura alta es decir yo que pensaba digo 40 y pico grados esto tiene que producir la leche no 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 es que hay una diferencia hay un problema también la gente tiende a confundir la energía solar fotovoltaica con la energía solar térmica es decir tú cuando pones una placa térmica en tu casa es para calentar agua entonces claro eso pero solamente calienta agua y la fotovoltaica no tú la fotovoltaica la pones al sol y te produce electricidad y ahora si tú quieres calentar agua con esa electricidad lo que quieras pero la diferencia es que una produce solamente calienta agua y la otra produce electricidad es menos exigente esta la que calienta agua claro mientras más calor haya pues más caliente está el agua que luego vas a tener el problema de que esté demasiado caliente pero en la fotovoltaica mientras más temperatura haya la eficiencia de la célula baja con lo cual esto que he dicho yo antes del país del sol no tiene nada que ver bueno en realidad cuando haces estudios de productividad evidentemente en la zona sur de España se produce más se produce más que en la zona norte pero que en la zona norte se produce también muchísimo tú te vas a Galicia te vas a Asturias o lo que sea y produces también bastante que no te creas que en cuanto te vaya a la zona norte de España que empieza a bajar eso y que no tiene su rentabilidad para nada Jorge ¿todas estas cuestiones parten digamos de iniciativas gubernamentales o también los ayuntamientos están tomando partido? Depende Depende Exactamente o sea iniciativas de temas de proyectos de investigación o temas de instalaciones Instalaciones sobre todo Instalaciones están los ayuntamientos pero están las comunidades autónomas tienen transferidas también tienen transferidas las competencias el problema que hay uno de los problemas que si hablas con un instalador de ellos tienen mucha más experiencia yo ahí no tengo mucha experiencia y tampoco quiero meterme en camisa de once varas pero lo que protestan todo es con el tema de las barreras administrativas es decir cada comunidad autónoma tiene su normativa hay una normativa estatal luego cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia normativa que no coincide para nada con la autonomía de al lado entonces cuando vas a montar un proyecto si te cambias de autonomía ya los papeles son de otra manera le dan otra importancia tienes que presentar otro tipo de papeles y la verdad que si se consiguiera una armonización de toda la parte administrativa en este tipo de instalaciones pues sería muy de agradecer y desde el punto de vista de la no sé de la arquitectura no en cualquier sitio se puede poner evidentemente yo cuando se empeñan en poner muchas veces en centros históricos en sitios a mí me parece o sea el fotovoltaico tienes que poner donde se pueda poner no tienes que poner fotovoltaico por narices fíjate un proyecto europeo en el que estuvimos trabajando hace unos años de lo que trataba era de identificar zonas marginales zonas que no tengan ningún valor medioambiental que no sirven para nada basureros no sé qué bueno en fin un montón de zonas en ayuntamientos identificarla esa zona montar en esas zonas que el ayuntamiento dijera bueno pues esto no vale para nada cedo este espacio a una empresa esa empresa monta un sistema fotovoltaico conectado a la red que sería del ayuntamiento aparte contrato obligatoriamente contrataría a gente del pueblo para que hiciera la instalación para que se quedara de mantenimiento de formación la universidad podía hacer también un trabajo de formación y de esa manera pues se podían instalar fotovoltaicos en un montón de sitios que no sirven para nada el terreno bueno las previsiones de la comisión europea eran unas cuando nos pusimos a identificar zonas encontrábamos que había que lo de las previsiones de la comisión era una tontería había muchísimas más zonas muchísimas muchísimas es decir la gente cuando dice que no hay espacio que no sé qué que hay que instalar yo creo que se equivocan hay muchísimos muchísimos sitios para utilizar los tejados mismos no hace falta que sean pero cuando se van a centros históricos yo no lo veo yo no lo veo hay sitios donde debería estar absolutamente prohibido instalar las placas me he ido directamente y mira que nos queda poquito tiempo quizás sea por eso porque estamos a punto de salir me he ido a hacer un viaje con la memoria cuando cuando viajamos a Madrid por ejemplo y encontramos verdad esos campos en muchos casos llenos de de estos sistemas pero recuerdo recuerdo un viaje que hice a Sevilla y no sé a qué altura pero recuerdo ver en el horizonte una inmensísima placa brillante luego me comentaron que era una empresa potentísima que había venido a menos no sé si de una instalación térmica que concentraba un rayo solar inmensa no esa si yo ahora no recuerdo exactamente pero era de hecho la estuvimos visitando esa instalación la estuvimos visitando con los alumnos con unos alumnos estuvimos visitando esa instalación y era pero eso es una una instalación térmica lo que hacen es que tienen un montón de espejos que concentran los rayos solares lo concentran en el punto de la torre y entonces ahí tienen un fluido lo calientan y luego producen esa es la térmica esa es la térmica esa es la térmica se utiliza la fotovoltaica la célula es el único dispositivo que hay que coge un recurso natural como es la radiación solar y la convierte directamente en electricidad no hay nada nada que coja directamente un recurso natural porque por ejemplo la térmica lo que hace es recoger el sol produce calor y luego produce electricidad pero este es directo es el único dispositivo que produce directamente electricidad a partir de un recurso natural el eólico produce energía mecánica y luego ya produce electricidad pero siempre hay un paso intermedio y estas que yo veo tan pequeñitas por ejemplo en las fachadas ayer paseando por Baeza en la fachada en la verja de una casa muy pequeñita digo esto será para algo muy local si a lo mejor es para el jardín para tener alguna seta o algo así que alimenten o algo así puede ser y esta es fotovoltaica es fotovoltaica incluso he visto alguna verdad en alguna terraza para a lo mejor enchufar el móvil alguna pequeñita ¿no? ¿esto está totalmente permitido? ¿no hay ningún problema? está totalmente permitido si salvo que a lo mejor en el tema de comunidad ¿no? en las fachadas y tal claro ahí si puede aquí en Jaén comentando ya digo yo ya aquí hablo con un poco más de cautela pero lo que están haciendo algunas empresas en el tema de terrazas por temas comunitarios suele ser bastante lioso el tema todos de acuerdo y no sé qué entonces lo que estaban haciendo era que había vecinos que querían poner una instalación en su casa y entonces de alguna forma lo que hacían era medir la terraza y si la terraza medía 100 metros y son 10 vecinos pues le corresponde a cada uno 10 metros cuadrados de terraza con lo cual yo te monto tu instalación en tus 10 metros cuadrados y entonces parece que era lo que estaban utilizando como estrategia para poder electrificar a gente ponerle su instalación y hay gente que tiene su instalación en los pisos porque todo todo lo que sea comunitario es un poco un poco lioso bueno una sola pregunta de 13 que tenía preparada ¿verdad? yo al final creo que ha respondido a todas seguramente ¿verdad? porque me lo he pasado fenomenal Jorge ¿a ti se te habrá hecho largo? no cortito cortito es como me decías sí sí yo me he quedado me he quedado cuando me has dicho que era una hora me he quedado alucinado Dios mío y nada nada se me ha pasado volado genial hemos aprendido ya digo muchísimo y bueno seguiremos seguiremos ¿verdad? contactando contigo para hablar sobre este tema que es tan tan interesantísimo Jorge Aguilera Tejero responsable del grupo de investigación investigación y desarrollo en energía solar yo a mí me han quedado muchas cosas claras muchas cosas claras por ejemplo y la mayoría que desconocía totalmente ¿no? pero quizás la principal sea esa división entre entre lo térmico ¿verdad? y lo fotovoltaico eso la verdad que se me ha quedado grabado totalmente Jorge un placer un placer yo la verdad que ya te repito cuando me has dicho que esto iba a durar una hora me he quedado un poco o se me han puesto los pelos de punta pero me lo he pasado muy bien muy bien y te lo agradezco pues yo yo me alegro José Antonio Ruizelich estuvo en las labores técnicas y Roberto Torres también documentando por aquí el próximo lunes más aquí en Campus panel de expertos y expertas que seáis felices Campus panel de expertos y expertas tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén y Gracias por ver el video.